Atención viajeros intrépidos y amantes del descubrimiento, ha llegado el momento de desatar vuestra pasión por la aventura y sumergirse en un viaje hacia lo desconocido junto al inigualable profe Cardoso. Preparad vuestros corazones para latir al ritmo de la emoción y la maravilla. En este capítulo especial de Aprende Viajando nos embarcaremos en un viaje inolvidable hacia el encantador municipio de Pitalito Huila, exactamente al Mirador Nakama. Acompañados por una voz cálida y amigable del profe Cardoso, exploraremos los rincones más sorprendentes de esta tierra mágica, donde la naturaleza se convierte en el escenario perfecto para escribir historias de amor y aventura. Nuestro destino final nos aguarda en un espectacular mirador nocturno, donde la magia se despliega ante nuestros ojos, en forma de luces titilantes y panorámicas impresionantes. De la mano del espectacular sitio, nos dejaremos llevar por la emoción de contemplar la vastedad del cielo estrellado sobre el horizonte, mientras el municipio de Pitalito se despliega a nuestros pies, como un tesoro esperando ser descubierto. Cada paso que damos, con cada palabra, nuestro espíritu viajero se aviva y nuestra sed de aventura se multiplica. Porque aprender viajando, no solo se trata de acumular conocimiento, sino de sumergirse en experiencias que nos transforman, que nos hacen vibrar con intensidad y nos conectan con la esencia misma de la vida. Así que queridos seguidores de nuestro canal, aprende viajando con el profe Cardoso, os invito a uniros en este suceso hacia lo desconocido, donde cada paso es una lección, cada paisaje es una inspiración y cada encuentro una oportunidad para crecer y compartir. Preparaos para vivir momentos inolvidables y dejaros llevar por la magia de Pitalito en el Valle de Laboyos. Así, bajo el manto estrellado que adorna el cielo nocturno, te invito a un viaje mágico hacia el corazón de Pitalito Huila. En este santuario de la naturaleza, donde los susurros del viento se entrelazan con el suave murmullo, descubrirás un mirador que despierta emociones y deslumbra almas. Recuerda visitar Anacama. Suscríbete a nuestro canal. No pierdas la oportunidad de hacer parte de la comunidad de viajeros y conocedores del mundo, con el cual aprendes y viajas con el profe Cardoso. Hasta una próxima emisión. Estaremos gustosos de compartir con todos ustedes los maravillosos sitios que desde la vida nocturna se pueden vivir para entrelazar historias de amor que apasionadamente se lleven al alma de Huila. Que este viaje sea el preludio de infinitas aventuras y testigo de la belleza eterna de Pitalito, donde se contempla la grandeza del universo que nos une en un amor inquebrantable por nuestro venerado Huila.